En el peor momento de violencia política, estatal y narco en México, la revista Proceso empezó a publicar lo que se llamaba el Ejecutómetro. Una medida en la que se mostraba la cantidad de gente que había muerto esa semana en la que no había salido la revista para los ciudadanos mexicanos. Cuando hablamos de pobreza a veces en la Argentina da la sensación de que hablamos de números de pobreza casi en los mismos términos. Pero, ¿qué es la pobreza? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de pobreza? O sobre todo, ¿de qué no hablamos cuando hablamos de pobreza? Vamos a hablar hoy en Canal U, vamos a debatir sobre pobreza y también vamos a dar números, pero vamos a intentar profundizar sobre ellos. ¿Sabía usted que en el mundo hay 3.200 millones de personas que ganan menos de 2 dólares diarios? Los llamamos los pobres del mundo. 2 dólares diarios. Eso quiere decir, por ejemplo, en pesos argentinos, que ganan menos de 10 pesos por día. Eso quiere decir, en pesos argentinos, menos de 300 pesos por mes. Carecen de casi todo. No tienen normalmente, además, acceso ni a agua potable, ni a instalaciones sanitarias. Viven en viviendas que se caen a pedazos, absolutamente precarias. Con lo que ganan no pueden comprar alimento suficiente, no pueden comprar remedios, no pueden mandar los chicos a la escuela. Son los llamados pobres. ¿Sabía usted que en América Latina son 170 millones de personas? Uno de cada tres latinoamericanos. En el mundo es uno de cada dos habitantes del mundo. En América Latina, uno de cada tres latinoamericanos que están en situación de pobreza. ¿Puede haber un escándalo ético mayor que la pobreza? Nos vamos a centrar en una de las razones principales por las que esto sigue así. En los razonamientos, los mitos y las falacias, con que muchas personas que podrían ayudar a cambiar la situación, se escudan, argumentan para poco menos que no hacer nada frente a la pobreza. Bueno, ahí veíamos un fragmento del informe CRISPR, que es un académico, un hombre que ha estado vinculado con el programa Naciones Unidas para el Desarrollo y que hizo una serie de trabajos, entre ellos, sobre la pobreza. La actualidad de ese informe es claramente antigua. Hablaba de menos de 10 pesos por día. Bueno, hablando en dólares, estamos hablando de, la verdad, mucho más dinero, lo que no tiene aquella persona que está en situación de pobreza. Vamos a hablar de pobreza hoy. Quiero saludar primero a Martín Maldonado. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Martín es académico, investigador del CONICET. Muchas gracias por venir al programa. Y después al padre Oberlin, al cura Oberlin. ¿Cómo es mejor? Claro, lo mismo. El cura Oberlin. Sí, Chori me dicen los chicos. Bueno, perfecto. Vamos a, después de saludarlos, a presentar un primer tape donde habla CRISPR también sobre pobreza y habla sobre las falsedades de la pobreza. Para como, como tomarlo como introducción antes de empezar a hablar nosotros. El primero de esos razonamientos es el que dice que pobres hubo siempre y que pobres hay en todos lados. Es falso. Es una falacia. No es verdad que pobres hay en todos lados. En Noruega hay cero pobre. No existe ninguna persona que gane menos de dos dólares diarios. Costa Rica, acá cerca, en América Latina, hay un 15% de personas en pobreza. Después de Menem, a fines del 2002, después de las políticas que aplicó, en la Argentina había un 58% de personas en pobreza. Así que, ¿pobres hay en todos lados? No. ¿Y que pobres hubo siempre? Mentira. Por ejemplo, en la Argentina, a comienzos de los 60, antes que llegaran las dictaduras militares y que llegaran los modelos neoliberales ortodoxos que ellas mismas trajeron y que después quedaron instalados, la pobreza era menor al 10% de la población. Cuando se dice pobres hay en todos lados y pobres hubo siempre, lo que se quiere decir es que la pobreza no es culpa de nosotros, no es culpa de los gobernantes, no es culpa de nadie. Es una especie de situación que se produce naturalmente, como que fuera una maldición. No es ninguna maldición. Es producto de políticas que generan pobres. Es producto de sociedades que no se hacen responsables de combatir la pobreza. Bueno, estaba en el informe de Klisberg hablando sobre algunas de las falsedades de la pobreza. Quiero empezar por vos, Martín. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pobreza? Mucho sufrimiento. Hablamos de mucho sufrimiento, de dolor y de pasar la mano en la cotidiana y de no ver un futuro, de no construir futuro. ¿Y vos, Mariano, qué sentís que hablamos cuando hablamos de pobreza? Coincido con él. Por ahí capaz que si me hubiera preguntado primero no iba a responder, pero escuchándolo creo que es eso. Digo, es el sufrimiento. A ver, en muchos casos es el sufrimiento de no llegar siquiera para darle comer a los hijos, para lo mínimo indispensable. En otros casos quizás hay ciertas cosas elementales que estén cubiertas, pero es casi como agresivo la forma en que otros exhiben lo que abunda y derrochan mientras estos apenas llegan a lo esencial. No sé si se entiende. Creo que a veces es... A ver, el hambre es hambre, eso no tiene ningún tipo de atenuante, pero fuera del hambre, fuera de la pobreza más extrema, a veces más dañina la desigualdad que la pobreza cuando uno la entiende como esto que supone ya haber superado cierta necesidad básica pero no llegar a determinado nivel adquisitivo. Creo que ese intermedio de pobreza es menos dañino que la desigualdad terrible que existe. Está bueno el concepto de desigualdad a la hora de pensar esto. ¿Vos qué pensás, Martín? Dos componentes, dice bien Mariano, carencias materiales y ausencia de esperanzas. Hay un componente material, físico, de acceso a bienes, servicios básicos, esenciales que trazan un umbral mínimo de subsistencia y sobre eso, que es lo que llamamos pobreza mediante términos absolutos, y sobre eso, todo un montón de componentes sociales, psicológicos, simbólicos, de aceptación, de membresía, de formar parte de una comunidad, de ser reconocido, que son los componentes simbólicos que se suman a los materiales. Entonces, entre estos dos componentes, el de la desigualdad está cobrando, es nuevo, relativamente nuevo respecto al otro, y está cobrando mucha más vigencia en una sociedad muy mediatizada y muy transparente. Entonces, hoy ser pobre es no tener y además no poder hacer. En estos dos componentes, el de carencias materiales y el de carencias simbólicas. Y en ese juego, donde están esas dos carencias, entre medio hay vidas humanas, digamos, porque siempre me parece cuando hablamos de estas cosas que nunca dejamos de aislarnos de la sensación concreta, ¿no? Cuando lo vivís en el barrio, a esto que plantea Martín, de las carencias que son concretas y que son cotidianas de un montón de cosas, pero además, ese panorama que al parecer no existe, si no es en los mismos términos de distancia y de dificultades que se vive. ¿Qué genera en quien vive esa situación? Sí, quizá esto de falta de esperanza puede ser uno de los componentes más crudos, ¿no? Insisto de nuevo, porque por ahí me parece que es importante, el hambre es hambre, o sea, frente a eso no hay más que desesperación y no hay más que por lo menos llevar un plato de comida, ¿no? La angustia que vive la persona que pasa hambre se transmite cuando uno la ve, ¿no? Ahora, nos pasa, ¿qué es eso? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando particularmente con jóvenes, situación de vulnerabilidad extrema y de consumo de drogas, y que son chicos que a lo mejor tienen un celular, voy a decir, Napoleón en su época de Esplendor no tenía un celular, o sea, si se quiere hoy tan mejor que Napoleón en su momento, ¿no? No sé si, parece una estupidez esto, pero digo, lo es, no, pero digo, pero, ¿qué es eso? Van a pedir laburo a una empresa y los rechazan por el domicilio, por el peinado que tienen, o por la forma en que se visten, van a, digamos, a donde vayan, son excluidos, quieren entrar un boliche y los echan por, por, ¿qué sienten ellos cuando los políticos hablan de pobreza cero, cuando se habla de que se va a combatir la pobreza, o que es una prioridad la pobreza, digamos, reciben ese mensaje, lo, lo, lo evalúan como hipócrita, ni siquiera le, lo escuchan, ¿no creen que ese, esa persona que está en el poder pueda de alguna manera modificar su vida? Yo creo que, a ver, tanto para bien como para mal, me parece que en nuestro barrio se vive el día a día, o sea, vos tenés la posibilidad de comprar un kilo de pan y está, no tenés la posibilidad y no me importa si me dicen pobreza cero o no, no llegas, o sea, digo, como bueno, veo eso como bueno en algún sentido, porque me parece que tanto discursete, digamos, al final, en los barrios ya la gente está cansada de promesas y todo eso, quizá lo malo es que a lo mejor hoy te dan pan y mientras tanto te están sacando todas las posibilidades de una fuente laboral y capaz que tampoco en nuestro barrio se termina de ver lo que hay detrás de eso, ¿no? Entonces digo, me parece que a veces se vota mal en nuestro barrio, a veces se elige mal a... O sea, no hay un vínculo entre esa realidad y la responsabilidad que puede tener el político a la hora de aplicar políticas que justamente la generen. Claro, en realidad, a lo que iba es esto, capaz que no hay un vínculo entre la realidad y el discurso, la gente ya no se come más discurso, el tema es que a veces la realidad es tan cruda y la lucha es tan cotidiana que por ahí cuesta mirar un poquito más a largo plazo, entonces por ahí vos podés tener un sistema político, económico, que puede tener buena perspectiva pero si hoy no responde está complicado de que pueda tener viabilidad en nuestro barrio, digamos. Al contrario, vos podés proponer un sistema desastroso pero que hoy le das algo mínimo y capaz que funciona aunque después te dejen sin nada, ¿no? Me parece que por ahí algo de eso puede haber. Dante, a mí me preocupa tanto un tercio de pobre en la Argentina como el resto de dos tercios de las personas no pobres que no tienen corazón. Claro. A los que no les importa el problema. Entonces, es tan grave los que están en situación de pobreza como el resto del dos tercios del resto que no sentimos a la pobreza como una prioridad. Cualquier encuesta de opinión pública en Argentina repite los mismos parámetros y tiene una pregunta común que es ¿cuáles son los principales problemas del país? y desde hace mucho tiempo se alternan dos de los principales problemas son la inflación y la inseguridad. La inflación y la inseguridad. O sea, el bolsillo y mis bienes. Esos son los prioridades de los argentinos. En tercero o cuarto lugar vienen los servicios públicos esenciales que puede ser educación, salud, el malestar general. En cuarto, quinto, sexto lugar vienen servicios públicos más específicos y la pobreza, el dolor por el otro aparece entre 5, 7, 8% de preocupación en un décimo lugar. Entonces, los políticos responden al estímulo del votante y eso es verdad y el votante vota con criterio de economía o de seguridad. Esas son las prioridades de los argentinos. Entonces, ahí está clave entender por qué el grueso de la clase media no le pide a ese 5, 10% de clase dirigente que haga algo al respecto. Ya voy a hablar sobre eso. Vamos a ver la segunda parte del informe sobre los mitos vinculados a la pobreza y después te quiero hacer una pregunta específicamente sobre eso que decís. Me parece que puede tener que ver con esto. A ver. Segunda falacia, segunda racionalización. Que los pobres no quieren trabajar. Que los pobres son indolentes. Que los pobres no tienen ambiciones. Que los pobres se conforman con una copa de vino o con varias copas de vino y tienen tendencias alcohólicas. Que los pobres les gusta practicar la pereza y no tener responsabilidades. O sea, esto es echarle la culpa de la pobreza a los pobres. Es decir, que ellos son los responsables de su pobreza. Nadie quiere ser pobre. Nadie quiere no trabajar. Nadie quiere estar en la vagancia. Todos los seres humanos nacen con una condición natural de necesitar trabajar para sobrevivir, pero necesitar trabajar como modo de desarrollar su personalidad. Eso es un mito. Es el mito aberrante porque no solo que creamos pobres en gran escala, sino que les echamos la culpa de la pobreza. Pero es un mito que en el fondo tiene una perversidad mayor. Cuando se dice los pobres son los responsables de su pobreza, se está diciendo nosotros no tenemos nada que ver. Se está lavando las manos. Bueno, ahí está, otro de los mitos que plantea Crisberg sobre pobreza. Lo que te quería preguntar tiene que ver con esto, ¿no? Porque también es cierto que hay una gran parte de la sociedad que siente cierta culpa por la existencia de pobres y que canaliza que no es indiferente esa culpa y termina promoviendo acciones, actividades que parecen estar más destinadas a sacarse la culpa que a resolver los problemas de los pobres. ¿Eso está medido? ¿Eso sirve de algo? Sí, sí, claro, en término técnico. Vos estabas hablando del voluntariado con B larga. Ajá, mirá, mirá, entiendo, es muy técnico. Muy técnico, científico, voluntariado con B larga. ¿Y sirve para algo ese voluntariado al menos? Porque ellos están convencidos de que se sirve. Y sí, con la B larga sirve. Tiene que ver con esto, tiene que ver dónde se pone el eje pivot de la acción solidaria. Bien. Si se pone en qué términos se tranza esa acción solidaria. La acción solidaria es una interacción entre dos personas. ¿Dónde se pone el pivot de eso? Si el pivot, el eje, está en mi necesidad como donante y lo hago en los términos míos, en mi tiempo, doy lo que me sobra en el tiempo que yo puedo, los viernes a la tarde, doy lo que me sobra, bueno, el eje está puesto en mí. Si en cambio el eje está puesto en el que necesita, en el otro, en lo que el otro te pide, en los términos que el otro te lo pide, cuándo te lo pide y cómo te lo pide, entonces el eje está puesto en el otro, en el que necesita. ¿Y cómo hacés vos, Mareno, para discriminar entre esas cosas? Porque además vos necesitas, porque sos una especie de polo recaudador de favores y de ayudas para canalizarlos al sector social donde estás instalado. Me imagino que no decís no a nada, ¿no? Antes no, ahora cada tanto decimos que no a algunas cosas porque por ahí se complica, pero lo que intentamos es como canalizar, a ver, si alguien te dice che, yo puedo ir una vez al mes a hacer determinada cosa, listo, sabemos que contamos con esta persona, pero mientras tanto hay una estructura, digamos, que intenta articular todo eso para que esa vea al mes más otra vea al mes de otro, más varias veces a la semana de otro, más o menos den algún fruto, ¿no? Porque sí coincide en este que a veces hay cosas muy aisladas que terminan siendo cosas que van en un barril sin fondo, o sea, que no terminan generando absolutamente nada, pero cuando se articulan a veces, aunque sea un poquito de un lado y un poquito del otro, se va generando algo, ¿no? Nosotros en ese sentido aceptamos todo. Y una cosa, yo soy muy crítico del Estado en general y creo que evidentemente el tema de la pobreza es una decisión del Estado y cuando se toman medidas como las que están tomando de favorecer a los multimillonarios, de rifar lo que pueda haber del tesoro más lo que estamos recibiendo como deuda a los que les sobra la plata, digo, me parece que evidentemente lo único que se hace es generar cada vez más pobreza. Me parece que hay una responsabilidad del Estado. Mientras tanto, yo por ahí retomo un poquito lo que decía el de los dos tercios y un tercio, me parece que algo todos podemos hacer frente a esto, ¿no? Porque digo, porque uno dice no, hasta que no se dé la revolución, hasta que no cambiemos esto, no va a cambiar nada. Sí, pero el que tenés al lado se está muriendo de hambre, si no le da comer, se va a morir de hambre. O sea, entonces digo, me parece que las dos cosas sirven. Hay que pelear para que el Estado cumpla con el toca, para que se redistribuya la riqueza, para que se genere empleo pleno, para que... Pero mientras tanto, si tenés a uno al lado pasando hambre, algo tenés que hacer, hermano. Y después hay un límite que a veces tiene el Estado también y es, lo digo a lo bestia, así, el corazón, digamos, o sea, el Estado puede pensar programas, planes, todo lo que quiera, pero si después la práctica, con los chicos nuestros, si vos no lo vas a buscar a la esquina, si vos no... Y el chico no entra en confianza con vos, no se acerca nunca a la despacio. Entonces hay una parte ahí que el Estado la puede pensar desde todos los lugares posibles y no siempre termina siendo efectiva. Entonces a veces hace falta también este compromiso cara a cara del que tiene ganas de hacer algo con el que está necesitando que de otra forma quizá no se daría. Martín. No, a vos no lo he dicho, el compromiso cara a cara en este tema se vuelve irreemplazable. ¿Por qué? Porque hasta hace un tiempo todos habíamos tenido, todo hablo del ciudadano no pobre, todos habíamos tenido alguna experiencia de interrelación con la pobreza. En el campito, en la iglesia, en la escuela, en la... Todos nosotros los que tenemos más de 40 años, en algún lado nos cruzábamos con la pobreza. La experiencia se fragmenta, la sociedad se fragmenta, se encapsula, las clases sociales se dividen y hoy la mayoría de los tomadores de decisiones no han tenido una experiencia directa con la pobreza. Estoy hablando de gente más joven, estoy hablando de gente que 20, 25, 30 años que fue a escuela privada, que se movió en el corredor de la gente mucho más rica. Y conoció el mundo yendo al aeropuerto antes de ir a la universidad a hacer el doctorado. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, no tuvo experiencia directa con la pobreza, la experiencia es toda mediada, mediatizada por los medios, documentales, informes, diarios y televisión. Entonces, en este caso en particular, la empatía, la experiencia directa, Mariano le llamó el cara a cara, es irreemplazable. El que no sintió el dolor a bosta en una villa no lo va a vivir y el que no vivió el dolor cerca de una madre que no puede darle comer a sus hijos, de una familia que no puede dormir, no lo va a vivir y no va a tomar decisiones en consecuencia. No es algo que pueda mediatizarse. Esa experiencia primaria, el que no la vivió, entonces, ¿qué estamos pidiendo también en las organizaciones sociales cuando alguien se acerca? Perfecto, nos podés dar lo que podés darnos, pero necesitamos que vengas vos y compartas con nosotros ese dolor. Solamente a partir de, es el concepto de empatía, de compartir un dolor, solamente a partir de compartir ese dolor, uno puede motivar un cambio y el cambio va mucho más allá de una donación, el cambio va en tu conducta como ciudadano, de pagar impuestos, de votar, de hacer la parte que te toca como ciudadano y de reclamarle a los políticos una acción de redistribución que no estamos viendo, que no estamos viendo hace mucho tiempo. Y en parte porque no es prioritaria para el mismo ciudadano también, con esto de las encuestas que planteás vos recién. Claro, porque no ha vivido ese dolor, el que se acerca y tiene la experiencia de compartir y vivir ese dolor cambia, cambia. Entonces aquel que es indiferente no es indiferente porque no quiere, porque no le importa o porque no tiene sensibilidad. Es indiferente porque no lo conoce, no lo conoce. Mucha gente de clase media, media alta no tiene la experiencia y no la conoce y solamente, a vos te pasó Mariano, cuando la gente se acerca, ve, comparte y comparte el dolor y lo siente, ahí se siente motivada a hacer algo y a cambiar su propia conducta. Vamos a ver la tercera parte del informe de Clisberg y después de la pausa volvemos para seguir charlando aquí en Debate Jugo. Un tercer mito sobre la pobreza es el mito que dice ¿y yo qué tengo que ver? No son ya los gobernantes sino sectores muy amplios de las clases medias y de las clases altas que dicen sí, hay pobreza pero eso es responsabilidad de los gobiernos que se ocupen los gobiernos o que se ocupe Cáritas organizaciones que por convicción religiosa les importa mucho la pobreza o la AMIA esto de que yo no tengo nada que ver es una inmoralidad absoluta ¿qué quiere decir que yo no tengo nada que ver? En el idioma de las ONGs que hacen trabajo social avanzado se habla hoy de solidaridad y en muchas religiones la palabra es solidaridad solidaridad quiere decir solidificarse con el otro ponerse en el lugar del otro porque la pobreza para la Biblia para Moisés para los profetas para Jesús de Nazaret es una violación fenomenal de los derechos humanos es una injusticia atroz entonces reaccionar frente a eso actuando como ciudadano pidiendo que los gobiernos pongan el primer lugar a la pobreza y le den prioridad y como personas individualmente haciendo todo lo que podemos cada uno desde que salimos a la calle a la mañana para ser solidarios para cuidar a los otros para reparar esta injusticia que es la pobreza y